¿Cuándo se salga? De 1 año. ¿Cuándo el año? De 1 año. El año es una clave. ¿Cuándo está con esto digital más? ¿Cuándo está con este 20? ¿Cuándo está con este 22? ¿Cuándo está con este 22? ¿Cuándo tiempo es esta? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? La directa. Y ahora la foto. La foto, venga. Aquí no viene nada. Tiene aquí una pista y tiene una fotografía así. ¿Cómo lo van a llamar? Una pista muy buena. La de... Pero está en eso. En el quinto puede ser. Aunque tenga visto pero no. Porque ahora en el quinto... ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mira, mira. No, esto es... Ah, mira, yo quiero ir atrás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el soso, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Muy bien! ¡K neuen! ¡Muy bien! A la Z consequence. ¡Ah! Vale, tenés un número aquí. Aquí tenés un número, ¿no? Pero si lo hace, ni cuatro minutos, para empezar en una chiva es porque yo sin una torre para la vela. ¡Permino, tinta! ¡Permino, tinta! ¡A ver qué van a cantar! ¡Kapitán por aquí! ¡Kapitán por aquí! ¡Permino! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Venga, vamos, para que aquí nos sacamos. ¿Solo nos saca uno? Vamos, venimos para acá a esta mesa, a esta mesa. A la mesa, con cuidado, bien. Abrimos. 10.080. Venga, va. Abrimos y leemos manuscrito, a ver qué nos dice. Ahí está el nombre. ¿Sabéis? ¿Lo podéis denunciar? A ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo... ¿Qué pondrá? ¿Qué pondrá? 7.668. No, no, aquí, aquí. Apúntatelo, tío. Vale, en caso de que no, os voy a dar una de estas para que os ayude, porque después nos vamos a otro archivo. Fijad, leer aquí. Fijaros y leer. Tienes tu última oportunidad de contar la clave de 1001 a partir de la caja 7.000... A partir de la caja, 7.668. ¡Venidos amigos! ¡Vamos, te voy a visitarlo! ¡7.668! ¡Vamos, te voy a visitarlo! ¡Vamos, te voy a visitarlo! ¡Vamos, te voy a visitarlo! ¡Aquí es! Fijaros, estamos buscando nombre, apellido, ¿no? Vale, fijaros, nombre, foto. O pájaro. Nombre, foto, pájaro, pérdico, de pájaro. ¡Uy, yo pensé! ¡Ey! ¡Corrión! Vale, apellido, mirad, apellido, letras. ¿Qué forman el apellido? Están descolocadas. ¡Más! Hemos dicho Raca, ¿no? Sí. Vale, más. ¿Apellido? Ah, ¿se llama Raca? Sí. A ver, capitán, ¿en qué quedamos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quedad hablar entre vosotros? En la boca. ¿En la boca? ¿En la boca? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, apellido, venga. Vamos, quizás, mirad las letras. Se llama Raca y yo, pues ven. Esa es la letra piel. Con esto, que están descolocadas. Las letras están descolocadas. O sea, que formadlas y formáis el apellido. Más poderoso. Esa es la letra. 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 Z. 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 A. U. Q. U. B. Y ya está, ya está. ¡Venga, va! A pensar. Esa es la letra. Tenéis tiempo, eh. Todavía tenéis un minuto para pensar bien. A ver, ¿quién tiene la letra? A ver, ¿quién tiene la letra? La E, la Z, la L, la Z, la A, la U, la Q y la B. A ver, la L, la Z. A ver, la L, la Z. A ver, la L. A ver, la L. ¿No está? ¿Dónde está? La B, no la A ver. ¿Que está? Para otro sitio el que tiene la tenía el nombre. La habia de bodas allí. Pues yo no la he cogido. Bueno, venga, no perder el tiempo, que ahora... ¡Córgelo, moi! Pensad. Lo que tenéis que hacer es pensar. Guach. ¿Y unir esas letras? A ver, ven aquí. Mira, la voy a apuntar, eh. ¡Venga, va! La B con la A, la U con la C, la A, 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 A. ¿Tú qué pensás? La... ¿B o D? D. D. ¿Qué ponemos B? ¿B? Por la B, por la B. No. A ver. ¿Vos D qué pone? A ver. Vale, tiempo, chicos. ¿Os venís conmigo para acá? Es imposible. Es posible, es posible. Es posible. Ya ha terminado el tiempo. ¿Escribimos aquí el nombre? Sí, ya está. Bueno, pues ya está. Lo que sabéis, venga, lo venimos con todo para acá. ¿Y si queréis descubrirlo? Sí. ¡Vamos a verlo! A ver, capitán, entierra el rastalete, la tarjetita del nombre de la señora, y le entregamos también para que compruebe a ver lo que hemos puesto. ¿Sí? No sé. Yo no os digo nada. Bueno. Hola. ¡Vamos a descubrirlo! ¿Todo? ¿Sí? Todo, 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 todo. Sí, sí, sí. A ver, negro está ahí. Madre mía, tronco. Tú como me ha enterado, ¿sí? Mira, mira, mira. Estoy llamada, uno. No, ya no, ya no se llama. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola, queridos! ¡ ehh! ¡Ahhhh! ¡Wrraaa! ¡Rio, rio, rio! ¡ jakajaja! ¡Jajajaja! ¡Burrrice, Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué, campo? ¡Pelante! ¡Pelante, no! ¡Pelante, sí! ¡Pelante! Está un poco de mal, ¿no? ¡ISTAS! ¡Suscríbete al canal!